Vamos a continuar entonces con los temas de hoy porque estamos conectados con Beatriz Mejía Mori quien es jurista y presidenta del Instituto EducaBien ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches ¿Qué tal Diego? Muy buenas noches, un saludo para todos Gracias por la comunicación Bueno, hablemos un poco sobre lo que ha pasado con Keiko Fujimori porque me gustaría primero saber respecto a estas manifestaciones pacíficas que se tornan violentas y que se están vinculando directamente con fuerza popular ¿Usted qué piensa respecto de estas lamentables escenas que hemos visto en todos lados? Yo creo que definitivamente hay alguien que está financiando personas que van directamente a generar actos de violencia porque están provocando a las personas que pacíficamente están asentadas frente al jurado nacional de elecciones o que están en la Plaza San Martín esperando la proclamación del señor Pedro Castillo o sea, los están yendo a buscar en la ULT hace unas semanas atacaron a los que están frente al jurado nacional de elecciones con palos, con clavos le han roto la cabeza, le han hecho heridas en diferentes partes del cuerpo a varias personas que siendo ronderos algunos de ellos no apelaron a los actos no se han, no han promovido la gresca o sea, no han respondido a los actos de violencia hemos visto que algunos ronderos que son incluso personas bastante adultas tiradas en el suelo, en el suelo les han pegado con los palos con clavos estamos hablando de gente que ha ido profesamente a hacer esto y que esto no es gratuito que hay una intencionalidad de generar una confrontación de provocar una guerra civil que creo que en el fondo ni los fujimoristas ni tampoco la gente que es seguidora del señor Pedro Castillo y que ha votado por él y que está en este momento en Lima viniendo de muchos lugares del Perú sufriendo muchísimas penurias está esperando el pronunciamiento oficial del pueblo nacional de elecciones no quieren o sea, no quieren un enfrentamiento no quieren violencia si hubieran querido hacer violencia lo hubieran hecho hace mucho tiempo pero no lo han hecho esto es gente que está siendo pagada para provocar actos de violencia y que han llegado a tener actos tan temerarios como atacar los autos de dos ministros de Estado y la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es qué pasó o sea, cómo no hay detenido nadie o sea, cómo no actuó la policía de inmediato y detuvo personas que han hecho estos actos delincuencial esta mañana en la plaza de San Martín han estado también yendo a agredir o sea, que ya tienen una actitud claramente alevosa, premeditada de generar actos de violencia y debería procederse a su detención así de sencillo y además investigar quiénes están detrás de esto porque definitivamente acá esto no es gratuito y hay gente que está pagando eso y estos movimientos que se vinculan a Fuerza Popular ya vienen de varios meses o sea, no es algo relativamente nuevo entonces, ¿por qué las autoridades hasta ahora no han tomado cartas en el asunto? es también algo que nos preguntamos todos ¿no? porque han tenido que llegar a esos extremos y en redes sociales se ha visto y algo que da mucho temor es ese llamado a querer tomar la plaza de armas y querer sacar al presidente Zagasti de Palacio o sea, es algo ya sumamente grave que lamentablemente no tenemos responsables hasta ahora recién se inició una investigación ahora es muy condicionado ¿no? realmente esta situación que está viviendo el Perú con esta segunda vuelta ¿por qué no tenemos hasta ahora a Pedro Castillo de su punto de vista salir y decir ok yo estoy deslindando o simplemente decir acá no hubo fraude la gente ha votado porque mucho se habla de que Keiko Fujimori habla de fraude Keiko Fujimori señala que esto señala que otro pero no tenemos a un Pedro Castillo que es prácticamente ya electo a decir ¿saben qué? esto no es así y ponerse firme a una decisión de su contricante que al final si no dice nada es como si estuviera aceptando algunas cosas ¿usted cree que Pedro Castillo debería salir ya a comentar a hablar firmemente de estos problemas? yo creo que el señor Pedro Castillo está actuando con una sabiduría inusitada en política no es usual que una persona que ha concluido como ganador de una contienda electoral de esa magnitud guarde silencio como él lo ha hecho lo hemos visto en un debate en Chota donde la señora Fujimori se dedicó a insultarlo a lanzarle no solamente comentarios digamos en doble sentido burlescos descarnio sino ponerle caras de burla y sin embargo él nunca perdió el talante de respeto de magnanimidad que yo incluso en una columna de León Expreso lo resalté me pareció notable porque cualquier persona de carne y hueso hubiera reaccionado de manera diferente creo que estamos ante una persona con un carácter y una templanza moral de Polentas y en el caso de la señora Fujimori que debemos reconocer que tiene una responsabilidad política innegable de todo lo que está pasando en el país porque más allá que tenga pésimos asesores que la hayan inducido por intereses que solamente ellos pueden explicar a la nación gente que está detrás incentivándola para que mantenga este nivel de conflictividad y de no aceptación irracional de los resultados electorales acusando un fraude inexistente porque no han podido probar todo lo que son imputaciones por sospechas que se han ido cayendo una a una porque basta que han sacado miren esta acta miren estas firmas inmediatamente como ahora todos somos reporteros con nuestro celular inmediatamente han salido los aludidos a decir señor yo estaba ahí 12 horas trabajando como miembro de mesa y yo he firmado no habré firmado como mi DNI pero esa es mi firma ¿por qué? por una situación muy elemental los millones de peruanos la mayoría de peruanos no firman todos los días entonces cuando firman firman como le sale la firma no firman necesariamente como firmó su DNI quien ha defendido personas en todo el territorio nacional como la que les habla conoce perfectamente esta realidad por eso que cuando vi la primera conferencia de prensa de la señora Fukimori con Miguel Torres me ocasionó en principio risa porque dije esta gente desconoce por completo la realidad nacional en segundo lugar me indignó porque están llegando al extremo de formular imputaciones de este tipo pero con una intencionalidad manifiesta de engañar al pueblo del Perú y hacerle creer que había un fraude que no ha existido más aún cuando ellos hacen esta conferencia de prensa en la mañana a mí me habían comunicado gente de la católica me decía profesora en la universidad católica tengo muchos amigos ahí me llama un abogado y me dice oye han llamado 40 chicos o sea jóvenes abogados para que vayan al norte y al sur donde ha sacado más votos Pedro Castillo para que presenten nulidades pero no sabían sobre qué para qué con qué contenido era fabricar nulidades esto es un montaje de fraude procesal o sea sorprender a la autoridad del jurado nacional de elecciones con nulidades que te inventas y por eso es que estos chicos que así como son abogados jóvenes no tienen experiencia porque se han inventado como no es igualita la firma entonces firma falsificada y eso ni siquiera lo puedes tú argumentar en el sede electoral porque si usted tiene dudas o sea la comisión de un acto delictivo como ese tienes que denunciarlo a la fiscalía estos chicos ni siquiera tenían experiencia en temas electorales estos señores han mentido a la población diciendo que el jurado se niega a mostrar el padrón que la OMP no quiere mostrar el padrón que no quieren actuar las pruebas que ellos piden pero esto es imposible procesalmente en sede electoral tú no puedes abrir una etapa probatoria en sede electoral si tú quieres cuestionar la validez de un documento en sede electoral no puedes tienes que hacerlo en todo caso ante el poder judicial la fiscalía en lo que corresponda pero en materia electoral si tú impugnas algo tienes que presentar la prueba sobre todo que en mesa todas esas mesas que fueron materia de impugnación no habían tenido ninguna observación de los propios personeros de fuerza popular quiere decir que los actos habían precluido ya habían concluido y no se puede extender el cuestionamiento de lo que no se cuestionó en ese momento y si por casualidad tú detectas a posteriori una causal de invalidez de un acta tienes que tener la prueba y presentarla conjuntamente con tu impugnación no inventarte una supuesta sospecha para obligar al jurado nacional de elecciones o al jurado electoral especial a que te fabrique las pruebas que tú no puedes aportar eso es el contrasentido del proceso electoral con el cual han engañado a la población y hasta el momento nadie ha dicho esto o sea esto no es posible en sede electoral es ilegal y ellos todos los abogados mayores que han intervenido en esto saben esto por eso que a mí me da muchísima pena el rol de mis colegas que se han prestado para esto y han iniciado también investigaciones para las personas que han empezado a hacer estas cosas porque hemos escuchado que van a iniciar una investigación respecto a la presentación de estas nulidades que no estarían realmente sustentadas esto también llegaría a quien a quien podría sancionar estas acciones bueno esto es delito de fraude procesal y ahí serían responsables Keiko Fujimori y sus abogados los abogados firmantes es un concierto de personas estamos hablando de una organización que ha defraudado del sistema electoral y en mi modo de ver esto no es en algún momento cuando el señor Domingo Pérez pedía que se le cancele el registro a Fuerza Popular por el tema de las aportaciones me parece un exceso pero en este caso no me parece un exceso pensar en la cancelación del registro de Fuerza Popular ¿por qué? porque es una organización política que ha demostrado vulnerar todos los principios y normas legales del proceso electoral o sea se está burlando de la patria se está burlando del Perú y se está burlando del sistema electoral haciendo abuso de la acción legal argumentando falsedades esto en sí es un fraude muy grande que pretende fabricar un fraude que además hay mucha gente que así como hay gente contratada para hacer actos de violencia hay gente que sí se cree o sea que se ha creído que se ha producido un fraude y que se pretende legitimar una elección fraudulenta y esto es totalmente falso por eso mi preocupación de escribir artículos que revelen esto que se demuestre que en realidad estamos siendo víctimas de un engaño y que mucha gente bien intencionada ha salido pues con su bandera a pedir libertad y democracia creyendo que están imponiéndoles un fraude cuando esto es absolutamente falso ahora ya todo parece que está consumado ya el jurado nacional de elecciones próximamente ya en estos días va a ser la proclamación hemos escuchado al abogado de fuerza popular que va a impugnar algunas proclamaciones tenemos el avias data que en realidad según hemos conversado acá con muchos especialistas no llegaría absolutamente a nada pero sí lo usarían para no sé para algo internacional una denuncia internacional etcétera cuál sería para usted la conclusión para Keiko Fujimori debería aceptar la derrota sí pero cuál sería o sea cuál es el fin es lo que no podemos entender cuál es el fin de hacer todo esto sabiendo que jurídicamente ya acabó todas sus cartas por decirlo así ya deslegitimó a Pedro Castillo también políticamente lo está deslegitimando con un fraude entonces qué es lo que busca es lo que nos preguntamos bueno yo no creo que lo haya deslegitimado porque las mentiras las calumnias del candidato perdedor en una contienda electoral contra el que ganó no pueden deslegitimar a un presidente ganador porque la gente se crea estas mentiras no creo que las instituciones del estado van a tener que actuar firmemente para poder investigar y sancionar estos graves delitos para que no se vuelvan a repetir en el Perú imagínense pues que de aquí en adelante el candidato que pierde vuelve a hacer esto que no debe tener repetición como suceso digamos político electoral en el Perú nunca más y esto se debe a que hay gente con mucho interés que van a perder intereses grandes intereses económicos que están detrás de Keiko Fujimori asusándola y concretamente el señor López Saliaga ha declarado ha declarado que el 28 de julio debería asumir la presidencia el señor el almirante Jorge Montoya como presidente del Congreso y que en realidad esto demostraría que hay un plan además hay un audio donde un ex miembro ¿no? del Fujimorista que está ha estado coordinando con los equipos de Keiko Fujimori y que ha conocido todo este plan le dice a un miembro de Perú Libre y le graban el audio donde cuenta que se han reunido congresistas que están por entrar al Congreso de la República con los congresistas electos y que han llegado al planteamiento de que sea pues Jorge Montoya el que preside el Congreso y que sea el que asuma el 28 de julio y si este es el plan entonces mientras más dilaten haciéndole gulelladas para que no se proclame al señor Pedro Castillo como presidente de la República habrán logrado su objetivo de sedición porque esto es un caso de sedición han convocado hasta las Fuerzas Armadas han estado soliviantando las Fuerzas Armadas y esto es un grave caso ¿no? de conspiración como un golpe lento y de rebelión porque lo que estamos viendo ya ahora en las calles es que están promoviendo la rebelión yo he visto por ahí unos varios mensajes ¿no? apelemos al artículo 46 de la Constitución del derecho a la insurgencia que es cuando se constituye un gobierno en contra de la Constitución y las leyes ¿no? y esto no es el caso acá no tenemos ningún gobierno constituido en contra de la Constitución y las leyes y es al revés por eso es que nos están contando una historia falsa para engañar a la población peruana y que la población sienta que está siendo obligada a aceptar un presidente ilegítimo lo cual es un grave delito ¿no? de en principio contra la fe pública porque se está engañando a la población se está mintiendo delito contra la fe pública se ha cometido delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad material de falsedad ideológica de falsedad genérica o sea se han pasado por todos los delitos de falsedad y justamente esta gente tiene que asumir esa responsabilidad porque esto no puede quedar impune ya se ha denunciado esto tengo entendido que un abogado ha denunciado esto y la fiscalía de la nación ha abierto una investigación al respecto espero que se afirmen hacer la investigación y no se todo el ministerio público no sea otra vez sometido a presiones políticas o presiones de intereses de grupos que tienen poder económico en el Perú y que salen haciendo de las suyas y que realmente se sancione ejemplarmente a la gente que ha participado en esta conspiración en esta componenda sediciosa en contra del orden constitucional y legal del país ok, perfecto muchas gracias señora Mejía por estar con nosotros agradecemos su presencia gracias también gracias bueno, estuvimos con Beatriz Mejía Mori jurista y presidente presidenta del Instituto Educa Bien